Llega un refuelvo en cortesina, vuelve en el otoño al ardecer. Miro la garuba y mientras miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios confinieron. Vivieron esa vez con la voz de un suscriptor. Miro la garuba y mientras miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios confinieron. Miro la garuba y mientras miro, gira la cuchara de café del último café. Y entonces comprendí mi soledad sin para que llovía y te ofrecí el último café. Miro la garuba y mientras miro, gira la cuchara de café del último café. Recuerdo tu lente, de bobo sin razón, en tu yo sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu piedad me vi morir de pie me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para que llovía y te ofrecí el último café. Música